Gracias. Bueno, queda... Ahí está... Ahí está la chivala. Nos quedan pocos metros esperando los compañeros. ¿Era? Estoy grabado en vídeo. Ahora ya está, hay que... Vídeo, vídeo... Sí, sí, sí. Ahí está. Está pa' aquí. 4 veces de la argila ya está. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que mal. Mis compañeros... Un joven mal. Un crack del SEM. Mi hijo Gerard. Un Ferra en serie. Y el Pere un cagómetro. El Pere, mi amigo de infancia, es como un hermano. Un germán. Un germán de sang. Pere, mira, maco. Un patrón del GEM. ¡Ahí la Carme! ¡Felicitad Carme! ¡Felicitad a la Carme! ¡Felicitad a la Carme! ¡Felicitades a la Carme! ¡Felicitad a la Carme! ¡Felicitad a todos! Os ha tocat... No os ha costat molt, pero ha valido la pena. ¡Sí! ¡Felicitad a todos! No, no, no. Bueno, estamos llegando a un chaval, vamos a ir para chivala, 3.174, sota y coalfa 2 barra hotel uniform 008, locator de noviembre 02, eco que veis. Hola, empieza el espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!